Hola, soy Rosa Paños y en este videotutorial vamos a ver cómo enviar archivos grandes, gratis, rápida y fácilmente usando Take a File. Take a File utiliza la WebRTC, Web Real-Time Communication, bueno, Comunicación en tiempo real en Internet, que consiste en que transmitimos, enviamos información, mientras los equipos están abiertos a la vez, lo que significa que los archivos no pasan por servidores intermedios, se envían directamente de un equipo a otro. Vamos a verlo. Desde la página de inicio de Take a File, en español, veis aquí la dirección, vemos que es una nueva forma de enviar tus archivos, súper rápido, cualquier tamaño y confidencial. Seguimos bajando. La descarga directa, como ya hemos visto. Envía rápidamente los archivos. La transferencia es directa hasta 500 GB por archivo. Disponen de un servicio en la nube, cuando nuestro destinatario no está online a la vez, con una limitación de tamaño para el archivo de 500 MB, gratis. Si necesitas más tamaño, puedes probar la versión Pro. Preguntas frecuentes. También permite registrarse, pero no es necesario para mandarlo. Le damos al más o arrastramos el archivo. Voy a subir un vídeo de los colorantes. Botón abrir. Y en la siguiente ventana nos ofrecen a la izquierda la transferencia directa, que ambos usuarios tienen que estar conectados a la vez. Cualquier tamaño y gratis. O la subida en la nube, que sólo tú estás conectado, pero el tamaño es de 512 MB aproximadamente. Estamos viendo que colorantes tiene 741 MB, así que tenemos que tener al destinatario abierto a la vez. Elijo la transferencia directa. Hago clic aquí. Podemos crear un enlace o notificar algún contacto. Esto lo veremos. Voy a crear el enlace. Este es el enlace. No cierres hasta que tu amigo haga clic. Ahora mismo sólo soporta los navegadores Chrome y Firefox. Copio el enlace en el botón. Enviamos el enlace por el método que queráis. WhatsApp, Facebook, Twitter, un mensaje de email. Voy a usar Facebook. Esta es la publicación que le voy a mandar. Esta es la publicación que recibe el Chispa en su Facebook. La abre. Y ya en el Taika file del Chispa, vemos cómo se va transmitiendo el archivo. Y pasando a mi equipo, que estoy transmitiendo. Este es el avance de la transferencia que estamos haciendo. Y están los dos navegadores abiertos en los dos equipos distintos. Nos avisan que ya está completado el proceso. Esta es mi pantalla del emisor. Una ventanita para ayudar a la difusión. Cambiamos al equipo del Chispa, el receptor. Y elegimos dónde descargar lo que acaban de transmitir. Lo voy a descargar en la carpeta de descargas. Y ya está. Vuelvo a mi equipo de emisor. Refresco. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Sumo este del book, que es un archivo ligero. Esta sería la transferencia directa. Aquí desplegamos. Sería la nube. Take a file. El interruptor de email o enlace. Vamos a hacer email para que sea distinto. En esta interfaz estamos viendo el archivo que estoy mandando. El tamaño. Es muy pequeño. 15 megas. El correo del destinatario. El correo del emisor. Y un pequeño mensaje. Te envío el enlace. Descarga del book usando Take a file. Botón subir. Está subiendo a los servidores del servicio. Ya se ha completado. Fichero subido. Se lo ha enviado por email al receptor. Abrimos el mensaje en el correo del Chispa. Y le está informando del envío vía Take a file. La información del archivo. Y el botón de descargar. Le dirige a la página de Take a file para descargar. Lo descarga. Estoy con Firefox. Por lo tanto, me deja elegir si abrir o guardar el archivo. Elijo guardar el archivo. Botón aceptar. Y el Chispa lo descarga en su equipo. Botón guardar. Y por último, puedes loguearte. Registrarte en este botón. Escribes tu nombre, la dirección del email. Te mandaría una confirmación al correo. Bajamos. Y aquí, en cómo funcionan los contactos, que para eso te quieres hacer usuario. Después de que dos usuarios intercambien un fichero, aparecen en la lista de contactos de cada uno. Para que esto ocurra, los dos usuarios deben registrarse, ponerse un nombre e imagen del perfil. Después de hacer esto, al hacer clic en el nombre del contacto, una notificación aparecerá en el ordenador. El receptor solo tendrá que clicar esta notificación para que se abra la página de Take a File y empiece la transferencia. Bueno, esto es valorarlo. Y resumiendo el proceso, hemos empezado desde la página de inicio. Luego, hemos elegido el archivo a mandar. En el primer ejemplo, con transferencia directa, crear el enlace. Ya tenemos el enlace. Lo copiamos. Una vez copiado el portapapeles, lo mandamos al destinatario por algún medio, por redes sociales, o por mensaje, por email, lo que queráis. El receptor recibe en el medio elegido el enlace URL de descarga del archivo. Abre el enlace en Take a File y empieza la descarga. Y cuando haya acabado la transmisión, guardar en el sitio elegido. Refrescamos. Y para el segundo ejemplo, el del Book, que es un fichero pequeño. Elegimos la opción de Subida a la nube. El email del destinatario. Mi propio email. Un texto. Botón Email. Y elegir Subir. Empieza la subida. Ha acabado la subida al servidor. Y ha enviado un email al destinatario con el enlace de descarga del fichero. Luego, el receptor abriría el mensaje en el email del envío. Con el botón Descargar, iría a Take a File y desde allí se descargaría. Comentaros que, aunque, en teoría, el emisor podría cerrar el navegador, en realidad estáis viendo que, si cierra la pestaña, no lo puede descargar. A mí, particularmente, me gusta usar Take a File con los dos navegadores abiertos. El del emisor y el del receptor. Espero que este vídeo te sirva. Si te ha gustado, dale un me gusta. Y te invito a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios. Adiós.